Lo que hoy venimos a anunciar, que es ponernos manos a la obra. Por eso se llama Escuelas a la Obra. Para que esté la infraestructura escolar en condiciones al inicio de las clases. Pero aprovecho hoy también para agradecerles a los que van a ser principales protagonistas de este programa y de tantos más que vamos a hacer desde el gobierno de la provincia, que son los y las intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. Oficialistas y opositores. Todos tenemos que ponernos manos a la obra. Todos tenemos que aprender a trabajar en conjunto porque son ustedes los que con sus recursos también, con su capacidad de trabajo, con su capacidad de control, con su capacidad de conocer de primera mano cuál es la situación de cada uno de sus distritos, que son los verdaderos protagonistas de este programa y de los que vendrán. Entonces quería también aprovechar la presencia de los compañeros y compañeras de los sindicatos docentes y de los sindicatos también de auxiliares. que saben muy bien que la tarea tiene que desarrollarse en condiciones razonables, por lo menos, buenas. Y quiero decir que todo esto es para tener una educación de calidad inclusiva y democrática. Y para que nadie más y nunca más se pueda decir que la escuela pública es un lugar donde se cae. La escuela pública a los y las bonaerenses es lo que nos eleva, lo que nos levanta, lo que nos impulsa, lo que salva la vida, las trayectorias, los futuros de los y las bonaerenses. Eso es lo que queremos, queremos recuperar no sólo los edificios, sino el lugar prioritario que tiene que tener la educación en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, ya estamos trabajando, ya estamos poniendo en marcha a nuestra querida provincia. Muchísimas gracias.